¿Te encanta Fortnite Battle Royale, pero ya estás cansado de tocar el suelo y morir ante las violentas armas de tus enemigos? ¿Estás cansado de que los demás jugadores siempre tengan hacks, mejor suerte, mejor ping, mejor FPS? ¿Estás cansado de huir del muro como el perro que eres y que tus propios compañeros de equipo te abandonen? ¡Kakura me ha desnaciado! ¡Hijo de una hiena, gata! ¿Estás cansado de morir a manos de un campero? ¿Estás cansado de morir cuando estás campeando? ¿Estás cansado de morir a manos de un campero cuando estás campeando? Pues si este es tu caso, Fortnite modo creativo es tu juego ideal. Vuela por el mapa como un hacker. Aprovecha tu ventaja sobre los demás jugadores para demostrarles quién manda en tu propia isla exclusiva. Crea mapas personalizados e inventa tus propios minijuegos. Mueve objetos, copia objetos, borra objetos, accede al inventario completo de Fortnite y equípate con cualquier tipo de arma, objeto o construcción instantánea para hacer realidad tus sueños más íntimos y húmedos. ¡Chocolate! No, no hay chocolate. Los límites están en tu imaginación y tu mayor enemigo serás tú mismo. Me cago en con lo épico que estaba quedando.